Profesor, está el encarizado, historiador, maestro de mucho tiempo, ya jubilado. Lucha por que se reconozca la fecha real de creación del cantor. Sí, efectivamente el foro que trabaja por la paz, no con armamento, sino con la palabra, que está trabajando por la recuperación de la memoria histórica que la está perdiendo y trabaja por que Esmeralda se desarrolle. Entonces, estamos ahora participando en este evento en la Casa de la Cultura por ser invitados y voy a plantear los problemas educativos, culturales que tiene el Cantón Esmeralda, porque quizás el Cantón hay múltiples, pero solamente vamos a dos. De los miles de problemas que tiene el Cantón en materia educativa, cultural, social, solamente dos voy a mencionar. El uno es que nos impusieron una fecha de cantonización que no es la verdadera. Nos dijeron que a 25 de julio. Mentira, le han mentido a la ciudadanía. La verdadera fecha 25 de junio. Y fue en este mes, en la próxima semana, en el marzo. Por eso hemos organizado una movilización. De tal manera que el mismo día, de las 9 de la mañana hasta las 12, desde el parque infantil hasta el parque central, con participación de maestros conscientes que han hablado con ellos, sí van a romper ese esquema. Es decir, que le imponen. No. Aquí imponen la razón, la justicia, la conciencia. La historia. La historia es la historia. No hay por qué darle otra vuelta. Esto es como que la verdad brilla por sí sola y no meterle cuentos. Nos han metido muchos cuentos. Y el otro asunto que tenemos, a más de esta fecha, es que el único cantón de Esmeralda y del Ecuador, o ya bien, es este cantón Esmeralda que no tiene ordenanzas sobre banderas, sobre escuelas. Eso lo voy a decir ahora y en público. Por favor, ya, no traten mal a la ciudadanía. Denle los saberes. Por eso estamos trabajando por la recuperación de la memoria histórica. De tal manera que Esmeralda se ubique en el plano, en el sitio que debe estar. Por eso, hay oídos sordos a esto de la fecha, de creación del canto Esmeralda. ¿Qué ha sido? Sí. Esto es lo que está ocurriendo por décadas. ¿Verdad? Que vamos a cumplir el próximo martes 200 años de vida cantonal. Por favor, 200. Y que no tengamos un punto. Bueno, ¿en qué estamos? Seamos autocríticos. Nos hemos puesto que hay un vacío. ¿Qué aprecen nuestros alumnos? Nada. Nada, porque no se tiene nada. Por eso, aquí nosotros estamos exigiendo que se tomen cuenta estos asuntos, estos problemas que tenemos, para que los resuelvan. Un decreto presidencial cambió, nos cambia la fecha. Pero eso también hay que corregirlo. ¿Pero qué pasa con las autoridades en Esmeralda? Falta presión, falta exigencia de la misma gobernación, del mismo municipio. ¿Los propios asambleístas? Los asambleístas, de ellos faltan esta actitud de llegar hacia el ejecutivo, de donde se originó el error. Ahí se cometió el error. No solamente fue uno, dos en ese decreto. El uno es que le cambiaron el mes y no menciona qué año fue. Y el otro es que pusieron río verde. No es dos palabras. El río verde es una sola palabra. Entonces, ¿qué trabajo que tenemos que hacer todos? No solo Stalin, Cañizares, no solamente el foro. Todos los esmeraldeños, honestos, serios, tienen que actuar para que se corrijan los errores. Todos invitados a la marcha de 25 de junio. Todos. Y el que no va a la marcha es porque es enemigo de Esmeralda. Hay que poner la bandera también en serio. Ojalá que, por favor, manifieste, exprese ese sentimiento de Esmeralda. Ponga la banderita blanco y verde allá en los balcones.